La verdad que es muy importante el porcentaje que fuimos acordando con el gobernador porque, como dijo, es el 26% ahora a partir del primero de marzo y el 24% a partir del primero de junio. Esto va a impactar en el aguinaldo y también quedó abierto para el próximo semestre volver a juntarnos para un nuevo aumento salarial si es que la inflación supera en lo que está estimado que es el 60% para este año. También quiero remarcar que por ahí se obvió un poquito es el 20% del aumento a la asignación familiar y también quiero remarcar que lo que habíamos hablado con el gobernador que por ahí se echata un poco la pirámide porque lo que él tiene en cuenta y también nosotros es aquellos que menos perciben el salario, es lo que aumentó mucho porque hoy el trabajador no puede percibir menos de 120.000 pesos en marzo y 140.000 pesos en junio. Nos tomamos aquí con inmensa alegría, ¿no es cierto? Donde está garantizada la obra pública, la ejecución de la obra pública en la provincia de Formosa ante un gobernador, como siempre digo, que se preocupa y se ocupa no solamente del sector de la construcción sino de todos los sectores y en este caso en el día de la fecha se ocupó, ¿no es cierto?, de otorgar un aumento espectacular para los trabajadores estatales, tanto activos y pasivos y también el salario familiar, un 20% de aumento y lo más importante de todo que esto en el mes de junio ya va a impactar en el medio guinaldo de este 50% que va a venir para solucionar varios problemas en el bolsillo de los trabajadores por museo. ¿Cómo ven los trabajadores de la construcción teniendo en cuenta que dijo y anunció que no se van a detener las obras, que van a seguir las inauguraciones en todo el ámbito de la provincia? No, no, es que nosotros conocemos, sabemos porque estamos en permanente contacto, ¿no es cierto?, tanto con el gobernador como los ministros y los sectores, ¿no es cierto?, que manejan el tema de la construcción en la provincia con todos los entes comitentes y en la cual vemos con alegría, con mucha satisfacción, ¿no es cierto?, de que esto no solamente que se detiene sino que se va incrementando la cantidad de obra y también la mano de obra, ¿no es cierto?, en el sector de la construcción.